¡Aplausos! ¡Nayir, amigo, el pueblo está contigo! ¡Nayir, amigo, el pueblo está contigo! ¡Nayir, amigo! Señor Presidente Constitucional de la República, Nayib Armando Bukele Ortez. Armando Bukele Ortez, con cinco diputadas y diputados ausentes, ha establecido el quórum y será un honor para este servidor que usted dé inicio a esta sesión solemne. Se abre la sesión solemne número dos. ¡Número dos! ¡Número dos! Diputados y diputadas de la Honorable Asamblea Legislativa... ¡Nos ponemos en pie para presenciar el ingreso del pabellón nacional! ¡Unidad de atención! ¡Puere! ¡Unidad de atención! ¡Puere! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente en... ¡Porre! ¡Al hombro! ¡Porre! ¡Porre! ¡Puere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!